Bueno, muy bien, luego de afianzar algunos conceptos en el tema de los valores perdidos Que destaco el tema de, que es una, digamos un proceso que debemos hacer Sea el tema, la técnica que vamos a utilizar Esto está muy dedicado pues al tema de encuestas Pero sea la técnica que vamos a usar Métodos dependientes, interdependientes, la SEM, cualquiera, descriptivos Es prudente y útil hacer las reflexiones de los valores perdidos Porque primero tenemos que organizar bien la base de datos Y luego pues ya mirar el procedimiento que a bien consideremos Voy a mostrar ahora el tema de imputación Ya vimos valores de los patrones Ahora de una voy a imputar valores Pues bien, el tema de imputación Ya la pantalla es muy explícita ¿Cuáles son las variables que quiero entrar? Entonces no puedo abstraer el tema De lo que pudimos haber observado en el patrón Aquí en el patrón Pues hay algunas variables que sobresalen en la pérdida Aquí está ingreso bruto Hay un patrón donde hay muchas veces Hay muchos patrones que está perdida esa variable El tema de años de la dirección También veo muchos rojitos O sea, perdidos Hay otros que no se ven tantos No están como tantas veces repetidos Entonces uno puede tomar esto en cuenta O toma la mayoría de variables que bien considere Entonces acá Modo ejemplo Voy a tomar Para que me quede más facilito Estas 3, 4, 5, 6 Ahí está ingresos Que es donde nos ha faltado bastantes En fin Y paso a mis variables Un punto a tener en cuenta Es el donde dice acá Imputaciones Porque lo que vamos Lo que equivale a decir ese número Es que yo voy a realizar 5 procesos Para estimar 5 valores Por cada valor perdido Yo tendría 5 estimaciones Eso viene por defecto tal cual como lo ven Pero si el número de datos Que yo tengo en mi base de datos Que creo que son 1000 Entonces ya me va a quedar 5 más 5000 Son 6000 datos Viene por defecto 5 Bien ¿Cuál sería un criterio? Bueno Primero uno tiene que considerar también Cuántas valores perdidos se tienen Aquí yo voy a entrar a estas variables Para ver el ejemplo No voy a hacer tantos Voy a poner solamente 3 imputaciones Y en pantalla se verá más fácil Que quiere decir eso Y resultados Ah, tengo que identificar Tengo que darle el nombre Para que me permita Proseguir en el En dar cualquier otra Solicitar un resultado Que quisiera Entonces Nombre del conjunto de datos Lo que quiere decir es Que yo necesito crear Otro archivo Así sea temporal 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 porque Bueno Ya uno lo podrá grabar nuevamente Entonces yo voy a colocar acá Imputación Este archivo nuestro se llama telco ¿No? Imputación telco Ahora sí puedo venir a resultados Y puedo pedir Estadísticas Descriptivas Para las variables Con datos imputados Pero mire que ya está Modelo de imputación solicitado No tenemos más Opciones Lo quiero con el dato Automático No quiero personalizar O sea lo voy a dejar así como está Que es lo más usual Y le damos Aceptar ¿Qué es lo que nos va a construir Con este Procedimiento? Nos va a construir Otro archivo Va a crear un archivo Sin embargo También nos va a dar Una información Como la que tenemos acá En datos imputados Y lo que Quiero destacar acá Es Modelos de imputación Observen lo siguiente Edad en años Edad es una variable continua ¿No? Por lo tanto ¿Qué modelo Utilizó él Para estimar esto? Una regresión lineal Teniendo en cuenta Estas variables Que entramos todos allá ¿Cuántos valores perdidos Tenía mi variable? Edad 25 Pero como yo le dije Que hiciera 3 Imputaciones Entonces me multiplica El número por 3 O sea valores imputados Fueron 75 Todos estos números Están multiplicados por 3 Pero eso es el efecto De que se le dijo Al aparato Que hiciera 3 imputaciones Si yo hubiera dicho Que 5 Entonces hubiera tenido 125 Y 32 por 5 Y 35 por 5 Etcétera Bien Meses de servicio Hasta cuántico Lo ajustó con una regresión lineal Pero tiene O teníamos otras variables Como nivel de educación Que era una ordinal El estado civil Una nominal Y miren el modelo Que usa para estimar Regresión Logística Ahora El número de importaciones No hay problema Lo puede poner 10 15 Pero no tiene Mucha Validez Digamos Porque lo que hacemos Es tener mucho más Crecemos El número De De Registros Y Lo que uno hace Con 3 4 5 Es mirar Precisamente Cómo se comportarían Esas permutaciones O esas Imputaciones Mejor Bien Acá llegamos Ya Le habíamos pedido Lo descriptivo Nos está entregando La media La desviación Todos los valores Tanto para los datos Completos Como para los datos Que llegaron nuevos A los que Imputamos Entonces me da Información general La primera Imputación Me dio un valor Negativo Como mínimo En el tema De Los datos Originales Pues me los cambia Pero ya después Me los Los puedo desagregar Por cada una De las variables Los resultados Siempre nos cambiarán A no ser que Mantengamos una misma Semilla Como también podemos Hacer en el tema De aleatoriedad Porque esto arranca También Son temas Interativos Por lo tanto Siempre Dará Distinto Así sea Con tres Vuelva y lo corra Con tres Y vuelve y nos da Distinto Pero la cuestión Es que tan Cerquita o coherente Nos dé Pero volver a ver El mismo resultado No lo creo Bien Acá tenemos Entonces los números Cuanto es la media El mínimo Y el máximo Para la variable Edad Y tenemos Todas esas reflexiones Cómo hizo Para imputarnos Al estado civil Recuerden que hizo Entonces un modelo De regresión logística Y Nos hizo los cálculos Ahí está ¿Qué pasa entonces Con los datos? La base de datos Vamos allá Este es Del comisión Siguen estando Los espacios Aquí veo El registro Once Me falta un dato En el registro Tres Me falta ingreso Por aquí En el 5 Me falta años Pues bien Debo de abrir El nuevo archivo El que me construyó Cuando me construye Este archivo Entonces Me crea Una nueva Variable Para hablar de eso No me quede muy largo Este ya va de 9 minutos Démoslo acá Y con este terminado